El sexto cripto exchange más grande del mundo, Bybit acaba de anunciar que va a suspender los depósitos y retiradas en dólares mediante transferencia bancaria y esto podría ser un indicativo de que quizás esté pasando algo turbio con los exchanges cripto, en este caso vemos que la SEC cada vez está presionando más fuerte a los exchanges con el tema de las regulaciones y algunos de ellos están empezando a hacer ciertos movimientos que si no estás en Bybit obviamente no te va a afectar directamente porque obviamente Bybit no es el exchange que utilizas para tradear o para guardar tu dinero pero esto es un indicio que podría estar afectando a otros exchanges, puede ser que Bybit sea el primero en hacerlo pero definitivamente que hayan bloqueado y dejen de aceptar depósitos y retiradas en USD es algo que en principio desde mi punto de vista podría llegar a ser preocupante, vamos a leer el artículo a ver qué es lo que comentan los de Bybit y al final del vídeo comentaremos a ver de qué forma podría estar afectando a nuestro dinero y al mercado de las criptos en general Aquí comentan que es del 4 de marzo, es decir el día de hoy, aviso sobre la suspensión de pagos en dólares mediante transferencia bancaria Bybit ha suspendido los depósitos en dólares mediante transferencia bancaria debido a las interrupciones del servicio de nuestro socio sobre esto no dicen exactamente a qué es a lo que se refieren pero dicen que con vigencia inmediata los depósitos en dólares a través de transferencia bancaria internacional o SWIFT y para los que no sepan lo que es SWIFT podemos ir a Google, hacer una búsqueda rápida y ver qué significa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications básicamente son transferencias bancarias internacionales, es algo muy común, todos los bancos hacen este tipo de transacción normalmente BBVA, etcétera, suelen traspasar dinero de uno a otro usando el método SWIFT o el sistema SWIFT y vemos que esto lo han cancelado, es decir que ya no va a estar disponible y también bloquean las transferencias bancarias en general en dólares para bancos de Estados Unidos de forma inmediata cosa que es básicamente a partir de ya mismo Comentan más abajo que podrán seguir haciendo depósitos en USD a través de AdCast Wallet que es un sistema que tienen dentro de Bybit o bien comprar criptomonedas con su tarjeta de crédito o débito en su página de compra con un solo clic y también comentan que por el momento podrán hacerse retiros mediante transferencia bancaria SWIFT y transferencia bancaria para bancos de Estados Unidos de momento hasta el 10 de marzo de 2023 a las 12 de la mañana, es decir, medianoche a UTC es decir que básicamente dentro de una semana ya no se podrán hacer ni retiros ni depósitos en dólares mediante transferencia bancaria se podrá seguir usando tarjeta pero alguna cosa está ocurriendo con los bancos y con el tema de que está empezando a haber cierta separación entre bancos o podría ser que esto fuera algún tipo de batalla interna que está habiendo y esto también lo podemos ver reflejado en otras guerras entre comillas que está habiendo entre Binance y la SEC con todo el tema de BUSD etcétera y Circle que les estaba demandando y tal esto lo veremos en otro vídeo quizás en el futuro pero por el momento vamos a mantenernos con la noticia de Bybit y un poquito más abajo comenta Bybit que y esto es un poquito más preocupante que si desea retirar USD a corto plazo lo haga lo antes posible para evitar posibles interrupciones que puedan ocurrir debido a las circunstancias predominantes esencialmente están comentando que a lo mejor no puedes sacar tu USD y ya sabemos que la última vez que se bloquearon retiros o depósitos o que se bloquearon este tipo de cosas ya sabemos lo que pasó con todo el tema de FTX y realmente si cayó el segundo exchange más grande del mundo que caiga Bybit podría ser también una posibilidad así que yo por el momento con este tipo de cosas recomiendo mantenerse alejado de los exchanges donde haya este tipo de noticias porque esencialmente a pesar de que pueda no ocurrir nada y todo sea una falsa alarma y al final todo esté bien siempre está la duda de que si un exchange está en el punto de mira simplemente con el hecho de que la gente esté con el modo el foot el miedo y la incertidumbre que va a pasar podría generar problemas incluso de liquidez con el exchange así que a día de hoy si estás viendo este vídeo te recomiendo que mantengas tus fondos fuera de Bybit y los traspases a un exchange un poquito más estable con un poquito menos de foot alrededor como por ejemplo BingX que es el exchange que utilizo yo la verdad es que nunca he tenido ningún problema ni hay ningún tipo de noticias ni rumores ni nada raro con BingX tienes un link para unirte más abajo en la descripción de este vídeo y en cualquier caso también puedes apoyarte en Binance que es el exchange top 1 y la verdad es que dudo que caiga pero bueno diría que mantenerte un poquito alejado de Bybit al menos por el momento y bueno camarada hasta aquí va a ser este vídeo de nuevo si tienes algún tipo de duda o incertidumbre con Bybit y tienes fondos en Bybit recomiendo que al menos por el momento durante las próximas 2-3 semanas lo vayas sacando y retirando de Bybit para tenerlo en un lugar un poquito quizás más seguro yo personalmente te recomiendo BingX porque es donde tengo gran parte de mi dinero no ha habido ningún tipo de rumor ni nada con BingX nunca los han escameado nunca los han hackeado nunca ha ocurrido nada extraño desde que se creó BingX hasta día de hoy así que es un exchange que considero que es bastante fiable no hay ningún tipo de problema no requieren KYC puedes registrarte desde cualquier país tiene unas comisiones bastante bajitas en fin es un exchange excelente es el que utilizo yo y la verdad es que lo recomiendo y si quieres registrarte lo puedes hacer muy fácilmente clicando en el botoncito que tienes justamente por aquí abajo y yo sin nada más que irme despido también un saludo camarada y nos vemos como siempre y en el próximo video Gracias por ver el video.